Ay boludo, sería una pija Y si vos pensaste que eras una pija boludo Ah boludo, suscrib PAAAA, que falso eso No este suscrib boludo JOLI boludo De los creadores de Nooo, va a acabar Toma, dale, puta ni Ooooooh Ooooooh A ver, a ver Falto el ping la concha de tu madre, pero tengo yo Si, lo quise comprar Tengo yo, tengo yo, así que Pa, pero eso Como no va a chequear el ping Bro, como no va a chequear el río Bro, es re importante Chequear si hay ping Ay, me olvido que no te para Ah no Oh, WTF WTF WTF